Y ahora nos vamos a mover el bote con ritmo y puro sabor Andale chica divina vamos a bailar charanga Vamos a mover el bote porque esta copia se acaba Andale chica divina vamos a bailar charanga Vamos a mover el bote porque esta copia se acaba Vamos a mover el bote chiquitita 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 Y con un sonido Pero con el vintorense La chica que esta bailando tiene un cuerpo encantador Se le mira muy bonito con su vestido rabón La chica que esta bailando tiene un cuerpo encantador Se le mira muy bonito con su vestido rabón Vamos a mover el bote chiquitita Y el saludo para mi compadre Machel Y sus amigos Santa Cecilia Andale chica que esta bailando tiene un cuerpo encantador Y el saludo para mi compadre Machel Y el saludo para mi compadre Machel Y el saludo para mi compadre Machel Y la chica que esta bailando tiene un cuerpo encantador Se le mira muy bonito con su vestido rabón La chica que está bailando con mi cuerpo encantador Se le mira muy bonito con su vestido de amor A mover el bote chiquitita 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 Allá para el carnalito Héctor Y toda la familia Diego Felicito de esas estrellas San Felipe del progreso Si señor A mover el bote chiquitita 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 Y se va esta bonita charanga Hasta el estado de México Indoranza